Fiscal Jessica Marchud, buenas tardes doctora, ¿cómo estás? Doctora, ¿me escuchás? Hola. Hola doctora, ¿cómo estás? Sí, lo escucho muy bajo. Lo escucho muy bajo, vamos a tratar de mejorar. ¿Empezó el operativo que ocupé para el Ministerio Público, doctora? Sí, así mismo es, antes de nada, buenas tardes para ustedes y su audiencia. La verdad que sí, estamos trabajando en conjunto. Con la coordinación del fiscal adjunto, el doctor Edgar Moreno. También fiscales delegados y estamos las tres unidades de la Fiscalía Nacional de Itagua. A cargo del operativo CACUP. Está postado nuestra sede, digamos, nuestro puesto. Está en la ciudad de Pacaraí en el kilómetro 38. ¿Cómo se trabajan, de hecho, ustedes? Porque me imagino que no consiste solamente la tarea en aguardar que la gente llegue a formular denuncias concretas. ¿Cuál es el procedimiento concretamente, doctora, con respecto a...? Sí, estamos haciendo justamente la publicación de nuestro trabajo, ¿verdad? Para que la gente pueda acceder, acercarse a nosotros. También pueden llamar a través de los teléfonos que ya están publicados en la página del Ministerio Público. Y bueno, le damos asesoramiento también a las personas que se acercan al lugar respecto al trabajo que realiza el Ministerio Público. ¿Y qué situaciones son las que son más recurrentes, digamos, en este tipo de situaciones, doctora? Porque hablamos, a ver, de una actividad espiritual. Bueno, en teoría no tendría que haber muchos incidentes, pero obviamente la Fiscalía tiene que prever por si se da algún tipo de inconvenientes. Entonces, ¿qué es lo que se suele dar, doctora, en ese sentido? Sí, la verdad que esta jornada es bastante tranquila hasta el momento. Hasta lo que a mí me tocó cubrir con los funcionarios a mis cargos, estuvimos hasta las dos de la tarde recientito. Y no tuvimos ningún inconveniente en una jornada bastante tranquila. Pero a medida que pasan las horas, ustedes saben que va a aumentar el estudio consciente. Y de repente pueden haber, es descuidista, entonces esos son los casos que más suelen darte. Doctora, ahora, ¿qué tipo de situaciones? Por lo general, me imagino que ante la gran cantidad de gente, uno llega a ver de todo, más que nada, como dice usted, descuidista, pero me imagino que se dan también denuncias de situación de abuso, de maltrato, que la verdad, penosamente es algo que es bastante reincidente en todos los ámbitos. Y en el caso de los niños, que de alguna forma van hasta Cacupé acompañando a los padres, hay al menos una charla o algo tratando de hacerle entender a los adultos que es un esfuerzo para el que, la verdad, los menores no están en condiciones de enfrentarlo. Sí, la verdad que sí, es una constante y tratamos de indicar a los padres que no es acorde que se lleven a menores de edad, más bien para peregrinar, ¿verdad? Claro. En atención al tiempo y todo, al tiempo, los peligros que pueden darse de repente en la calle, en la ruta. Entonces tratamos de asesorar en ese sentido también. Sí, los hechos así que mencionaste, abusos sexuales, niños, maltrato, violencia familiar, es una constante de todos los días. Ajá. Eso todos los días recibimos, tanto en la sede fiscal, que está habilitado tanto de mañana como de tarde, y también ahí en la sede, en el puesto del operativo. Claro. O sea que esta circunstancia puede ser incluso válida para que aquellas personas que están enfrentando situaciones así y que por la misma presión interna o familiar no pueden hacer la denuncia, pueden acercarse hasta ustedes para que de alguna forma se dé la intervención del Ministerio Público en este tipo de situaciones, doctora. Así mismo, pueden acercarse directamente ahí en la sede del puesto y sin problema los funcionarios ahí le van a recibir, le van a recepcionar su denuncia, automáticamente eso se va a procesar, ingresa el sistema en la unidad de turno. Claro, claro. Incluso ya me imagino que se va a correr traslado al estamento que corresponda porque le decía, no ha de ser muy fácil eso, Luca. Ha de haber mucha gente que podrá utilizar este tipo de situaciones para exteriorizar esto que lamentablemente se repite en todos los estamentos, desde los más privilegiados hasta los más considerados, incluso marginales, ¿verdad? ¿Por qué no? Doctora, bueno, ¿van a estar entonces o ya están desde este mediodía hasta...? No, de hecho que estamos, se habilitó ya por imposición del Fiscal General del Estado, del doctor Emiliano Rolón, desde las 7 de la mañana nosotros ya estábamos en el puesto de Tacaraí y esto se extiende hasta el día de mañana hasta el horario de la misa. Ah, perfecto. Claro, que va a ser el lugar en donde van a tener la mayor afluencia de fieles. De siempre, así es. Doctora, muchísimas gracias por su tiempo y por explicarnos cómo van a trabajar. Nosotros vamos a tratar también de ser el nexo con todas las personas que estén necesitando. Ojalá no sea así, ¿verdad? Ojalá no sea así, pero es una buena opción entonces para acompañar y tranquilizar por sobre todo a los peregrinantes. Gracias nuevamente, Fiscal. Gracias a ustedes, muy amable por colaborar siempre con nosotros. Muchas gracias. Gracias, doctora. Usted está escuchando PDS.